Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Y antes de empezar con este vídeo, voy a decir que estamos actualmente en directo con drops ¿Vale? ¿Qué son los drops? Son objetos que te pueden tocar simplemente por ver la retransmisión, por ver el directo ¿Vale? En este caso, estamos ahí en vivo, ¿vale? Para que todos podáis conseguir los drops Si no sabéis qué hay que hacer exactamente para el tema de los drops Muy fácil, tendréis abajo justamente un vídeo donde lo explico todo ¿Vale? Si no, vais al directo y en fin, pues preguntáis para ti ¿Vale? Va a haber bastante gente, o eso espero, en tuyo y creo Pero bueno, gente, lo he dicho hoy, vamos a ir con el vídeo Va a ser un vídeo bastante corto, por lo que no perderé más tiempo Dice, juega este fin de semana para conseguir el doble de puntos de batalla Se aplicará una bonificación del 100% a todos los puntos de batalla obtenidos en las partidas Es decir, tendremos puntos dobles durante este fin de semana del Battle Pass ¿Vale? Justamente lo tenemos por aquí, ahí lo tenemos prácticamente Ahí lo tenemos, perro, la verdad es que está bastante guay, la verdad Como veis, soy nivel 72, hace unos días era nivel 54, si no recuerdo mal He subido, pues en fin, casi 20 niveles, en apenas 2-3 días Y hoy vamos a subir mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Porque me voy a activar el tema del multiplicador de Battle Pass Vamos a ir con gente que también estará Y por cierto, hoy vamos a estar farmeando, ¿vale? En directo estaremos farmeando, mientras la gente va consiguiendo el tema de drop Estaremos farmeando puntos de batalla, ¿vale? Porque quiero conseguir mínimo nivel 100, 100... No sé, igual, a ver, 150 igual es un poco de pasado Un poco de flipadilla, pero estaré bastante bien, la verdad Víjate, lo dicho, estaremos en directo en mi canal de Twitch Y sin mucho más que decir Mira que chulo es esto, me mola, gente, me mola Víjate, un placer, nos vemos mañana con más y mejor Pero hoy estaremos en vivo, en directo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!